Álvarez, la joya que encandila a todos en River. Uno de los jóvenes prospectos de River no ha dejado de lucirse y algunos incluso se atreven a compararlo con Julián Álvarez. Si bien Lucas Beltrán ahora vive un gran regalo, en River no han olvidado todo lo que Julián Álvarez pudo darle, especialmente durante 2021 y la primera mitad de 2022. Álvarez brilló como delantero centro titular de la mano de Marcelo Gallardo, fue uno de los principales responsables de obtener la Liga Profesional 2021 e incluso lo rompió todo en el Mundial con la selección argentina. A pesar de que en River se extraña mucho la presencia de Araña por las características individuales que tenía, hoy puede llenarse de ilusión una de sus grandes joyas, Oswaldo Valencia. Valencia es un mediocampista colombiano de 20 años que viene haciendo méritos en la reserva de River y esta tarde se destacó con un doblete en la victoria 3-0 sobre Huracán, en la propiedad de Millonario Neceiza.